Bueno, pues después de la pausa para la publicidad estamos ya de vuelta en el plató de Costa Noreste Televisión con un invitado que se ha hecho de rogar, porque ha tenido una serie de compromisos, luego se nos fue una semanita de vacaciones y por fin está con nosotros un joven historiador sanluqueño que no es que haya revolucionado lo que ya sabíamos de nuestra localidad, pero sí que le ha dado un paso más, ha avanzado un poco más en algo que dábamos por hecho pero que no teníamos una constancia fehaciente de ello, les hablamos de la presencia de los vikingos en Sanlúcar de Barrameda y él es Jesús de la Cruz, Jesús muy buenas. Buenos días Antonio. Bienvenido. Muchas gracias. Historiador jovencísimo, capaz de terminar ya no tu carrera de historia sino la del máster de profesor, ya eres profesor y estás ahora en otro máster, o sea, lo tuyo es que no vas a parar de formarte. Sí, sí, ahora estoy en otro máster, vamos, me he matriculado hace un par de días y sí, yo he terminado el grado en historia en la Universidad de Cádiz hace, el año pasado básicamente, este año estaba metido en el máster de educación, me he especializado en la educación porque creo que, bueno, siempre es lo que me ha gustado, así que me he metido ahí y ahora, bueno, con la intención ya de hacer la oposición en 2025 para ser profesor, ya de una manera estable, me he planteado otro máster y seguí formándome y obteniendo los puntos necesarios para esa oposición. Eso llegará, eso llegará, pero de lo que estamos hoy aquí y para lo que estamos hoy aquí es para hablar de un, bueno, pues podemos decir que un, lo diré, me saldrá, no es un estudio, porque no es un estudio, es un artículo. Es un artículo. Es un artículo que se ha publicado en una revista, en una prestigiosa revista de historia en la que Jesús viene a demostrar la presencia de los vikingos en Sanlúcar de Barrameda en el año, a partir del año 834 después de Cristo. Sí, sí. Existía la, bueno, pues la idea de que por aquí habían entrado, obviamente, porque la entrada de Guadalquivir siempre se ha vinculado con la llegada de todas las civilizaciones a España, pero no existía la, bueno, pues la certeza, la prueba empírica para demostrar que los vikingos entraron por aquí y ya a partir del año 834 hay presencia del mundo vikingo y en qué cambia, ¿no? ¿Qué legado dejaron en nuestra tierra a partir de ese momento? Sí, sí, realmente es en el 844 cuando dice la fuente y es verdad que sabíamos que en el 844 los vikingos habían llegado a la península ibérica, pero aquí en Sanlúcar de Barrameda todavía no se había encontrado la fuente documental que citaba que en Sanlúcar habían llegado en el 844 y en el artículo lo que muestro, creo que es la tercera página ya, es precisamente un fragmento de la obra de Escripción de España, de Al-Razi, que es un cronista musulmán, donde ya cita Sanlúcar y nos dice que, bueno, unos herejes, que es como se le denominaba a los vikingos, desembarcan en Sanlúcar y que a partir del año 844 se abre una etapa en la historia de la península ibérica donde van a sufrir muchísimos ataques. ¿Y cómo llegas a esa conclusión? Es decir, empiezas este trabajo no precisamente por tu inquietud de los vikingos en Sanlúcar, empiezas este trabajo por tu trabajo de carrera relacionada con los vikingos en general en España, ¿no? Sí, sí, yo empecé a hacer un trabajo sobre los vikingos en la península ibérica, a mí el mundo vikingo, el mundo nórdico, siempre me ha gustado y empecé a trabajarlo, le dije a mi tutor que me dejara escribir sobre este tema, aceptó, es verdad que sobre los vikingos en la península ibérica no se tiene mucha información y esto es lo que a mí me motivaba para hacer el trabajo. Hice el trabajo de fin de grado y a la vez que lo estaba planteando, cómo hacerlo, por dónde llegaron los vikingos, cómo afectaron, pues se me ocurrió la idea de decir, oye, también se puede plantear ser más preciso y estudiar los vikingos en Sanlúcar y ya cuando empecé a hacer el trabajo de fin de grado, a la misma vez que lo hacía, empecé a escribir este artículo y iba con las dos cosas a la vez, lo que pasa es que este artículo obviamente se ha demorado más porque tiene que estar terminando el grado en historia, también en el máster, entonces al final el artículo... No me daba un poco la vida, ¿no? Claro, no me daba la vida, entre los trabajos del máster, los trabajos de la carrera, pues al final era un montón de complicados terminar este estudio y yo además no tenía mucha prisa, o sea, yo realmente lo he hecho en mis tiempos libres, cuando no tenía que hacer gran cosa, en verano sobre todo he podido avanzar y ya hace poquillo, hace una semana ya lo he publicado en RichardGate, en mi perfil. Está publicado en redes sociales, en RichardGate, y ustedes pueden consultarlo, pueden leerlo y pueden disfrutarlo porque viene a dejar prueba física de que los vikingos ya estuvieron aquí y dejaron distintas aportaciones, ¿entre ellas cuáles? Realmente los vikingos, bueno, aquí en Sanlúcar no aportaron mucho porque... ¿Pasaron? Sí, la experiencia vikinga en Sanlúcar de Barrameda se reduce al saqueo, básicamente. ¿Un artista? ¿A llevarse todo lo que había? Básicamente siguieron la tónica general que implantaron en la península ibérica, que fue el saqueo. Pero no por ello, muchas veces yo suelo hacer hincapié en que los vikingos no siempre saqueaban, sino que también se dedicaban a otras cosas, es verdad que en la península ibérica se dedicaron a ello por diferentes circunstancias, pero los vikingos también fueron buenos comerciantes, buenos navegantes... Sobre todo navegantes, ¿no? Sobre todo navegantes, bueno, se le dice que son los grandes navegantes, guerreros... Pero al final es eso, que aunque aquí en Sanlúcar seguramente tuvieron un impacto de saqueo, no nos tenemos que quedar con esa imagen porque al final no nos estaríamos quedando con la imagen completa. Y bueno, nosotros sabemos que saquearon, o sea, que se dedicaron al saqueo por las fuentes, pero claro, a lo mejor las fuentes no nos mencionan que también comerciaron con los musulmanes, eso no lo sabemos. Entonces, muchas veces las fuentes nos dicen una cosa, pero claro, a lo mejor omiten parte de la información. ¿Cómo era una foto de la Sanlúcar del 844? ¿Quiénes habitaban Sanlúcar? En Sanlúcar, en ese momento estaba, bueno, en la península ibérica, estaban los reinos cristianos a lo que viene siendo el norte, y Sanlúcar estaba bajo dominio musulmán, o sea, estaría bajo el nombre de Abaddon. Ok, que los vikingos le dieron una zoba a los moros. Al principio sí, se podría decir que sí, pero ya cuando atravesaron Sanlúcar, subieron el río Guadalquivir hasta Sevilla, ya ahí estuvieron siete días, de hecho, saqueando Sevilla, y fue ya cuando los musulmanes se pusieron manos a la obra y se dieron cuenta de que si no paraban eso, podían hacer daño, bueno, bastante llamativo. Y ya a partir de esos siete días que se llevaron saqueando en Sevilla, es cuando pusieron ya freno y ya se les expulsó ya de Guadalquivir y siguieron ellos su andadura. O sea que hubo un momento de tensión, y ya luego dijeron, espérate, que ustedes no vayáis, sois muchos menos que nosotros, o sea que a poco que nos pongamos os vamos a zurrar fuerte. Este artículo, ya digo, que viene a demostrar esa presencia vikinga. Ya se ha hablado muchas veces de tartessos, se ha hablado de otras civilizaciones incluso, que pudieran haber tenido su centro neurálgico en Sanlúcar de Barrameda. Incluso ha llegado a aparecer en algún escrito, creo que en el libro del Papa Benedicto XVI, en el que hablaba incluso de que el origen de los reyes magos pudiera estar en esta zona. O sea que este triángulo para los historiadores tiene muchas aristas, muchos hilos de los que tirar, ¿no? Es muy importante, es muy importante porque al fin y al cabo Sanlúcar, claro, como tiene la desembocadura de Guadalquivir, al fin y al cabo son muchas las civilizaciones que utilizan el río, porque utilizando el río ya te adentras más a tierra adentro, llegas a Sevilla, que Sevilla siempre ha sido una ciudad muy importante en la historia, y por ello, pero vamos, que muchas veces no nos damos ni cuenta de la importancia que tiene Sanlúcar en la historia. O sea, muchas veces está más estudiada otra zona que la propia Sanlúcar, ¿no? Y yo con este estudio lo que vengo a demostrar es que se pueden plantear nuevas investigaciones y creo que el artículo es una base buena para que surjan nuevos estudios, que es lo que pretendo con la investigación. O sea, tú ahí lo que has puesto de relieve, esta realidad que ya está constatada y que ahora, bueno, pues o tú mismo en un futuro o otros compañeros que se animen puedan abrir esa puerta, ¿no? Claro, yo lo que intento es dejar una base, una base para que otras personas la puedan aprovechar. Lo mismo soy yo, lo mismo es un compañero, yo no lo sé, pero es eso, ¿no? Y además, sobre la Edad Media de Sanlúcar, lo que se tenía eran dos o tres artículos sueltos, no se sabía prácticamente nada. Entonces, bueno, yo creo que es un buen comienzo para muchos, y ya no solo sobre la Edad Media, porque también hablo un poquillo de la Antigüedad Tardía, porque, bueno, hay unos llamados previkingos, que parece ser que ya llegan antes, en el siglo V, más o menos, siglo VI, y que ya se encuentra con una Sanlúcar que ya está bastante defendida, o eso nos cita en la fuente. Entonces, eso, que es un artículo, no solo para investigar sobre la Edad Media, sino que también te abre otras puertas, como por ejemplo la Edad Antigua en este caso. Hablando de la Edad Antigua, te lo decía antes fuera de micrófono, pero creo que es una pregunta que puede ser interesante para todos los que nos están viendo. ¿Desde cuándo está datada la presencia de los primeros habitantes en Sanlúcar de Barrameda? Realmente es muy difícil, porque de eso no tenemos nada, ni siquiera en fuentes documentales, obviamente, pero, bueno, yo intuyo que desde la prehistoria a Edad Antigua, seguramente Edad Antigua ya sería un territorio bastante... 3.000 años antes de Cristo estamos hablando. Sí, claro, 3.000 años, que ahí es cuando empieza la historia, empieza con la escritura, y seguramente ya desde ese momento Sanlúcar a lo mejor sería una villa importante, en la Edad Media no se tiene ya mucha información, y ya sobre todo en la Edad Moderna es cuando tiene ya el prestigio, el tema de la vuelta al mundo, etc. O sea que llevamos ya más de 5.000 años, ¿no? Claro, muchísima historia aquí, y muchísima historia que hay que seguir descubriendo, ¿no? Y, bueno, el problema de Sanlúcar es que la arqueología no nos ayuda mucho, porque no tenemos grandes restos arqueológicos, no ha sobrevivido mucho de nuestro pasado, pero, bueno, también tenemos ahí las fuentes documentales que siempre se pueden visitar, ya sea en el archivo municipal o en cualquier archivo, que es lo que he hecho en el artículo y se puede seguir descubriendo cosas. Hombre, tenemos uno de los mejores archivos de Europa, ¿no? Que es el Ducal, ¿no? Y que se conserva, afortunadamente, gracias al trabajo de Lilian y de la Fundación Medina Sidonia, en perfecto estado de revista, y, bueno, poco a poco esa digitalización está permitiendo descubrir también cosas nuevas. No sé si habrá algo de esto. En este sentido, no, porque el archivo Ducal ya es un poquito más posterior, pero sobre todo yo para este estudio me he basado en sagas, en sagas escandinavas, porque al fin y al cabo los vikingos proceden de Escandinavia, y, bueno, también crónicas musulmanas y cristianas, pero las sagas me han ayudado mucho, y es realmente un problema, muchas veces, las sagas, porque las sagas normalmente están escritas, bueno, traducidas al noruego, al sueco, danés, y, bueno, con el idioma es bastante complejo, pero, bueno, también hay muchas opciones en inglés, que con el inglés me manejo bien, y, bueno, se pueden visitar en muchas páginas web que están en esta saga gratuitamente, y se pueden consultar y se pueden hacer estudios como este perfectamente, sin necesidad de tener que desplazarte a Escandinavia. Bueno, que no estaría mal. Claro, no estaría mal. Visitar la fuente en su propio lugar siempre es lo mejor, pero si no se puede, pues, y se puede acceder a través de esto. Me está mandando un mensaje tu club de fan, la presidencia de tu club de fan, que no me es ni menos que tu abuela, que está pendiente de la entrevista, que está hablando, lo está diciendo todo muy bien, me dice. Pues a mi abuela la felicito porque es su cumpleaños, en que abuela muchas felicidades. Vale, esto no lo sabíamos hoy, ¿eh? Esto no lo sabíamos hoy. Abuela, que además la abuela, yo doy fe, doy fe de las manos que tiene la abuela, las manos cocinando de la abuela, aquí hemos probado auténticas exquisiteces, las torrijas de tu abuela, vamos a empezar a hablar las cosas, el niño ha salido así de inteligente, porque ha comido mucho, ha comido mucho y cosas buenas, y al final, pues esto se nota, al final esto se nota. Bueno, Jesús, ahora mismo está un poco de relax, promocionando esto porque te ha sobrepasado un poco este escrito. Diarios nacionales, televisiones, radio, ¿pensabas que iba a tener tanta repercusión? No, la verdad es que no, yo había publicado algunos artículos, pero como este, vamos, no me lo esperaba, yo cuando lo publiqué lo subía a mis redes sociales, tal, normal, lo subía a Twitter, Instagram y tal, y bueno, de repente empezó a hacerse un poco viral, y empezó a contactarme muchos medios de aquí locales, y bueno, ya cuando empezó a hablarme gente ya de Galicia, del norte de España e incluso de México, que hay algunos medios de México que quieren hacer entrevistas conmigo, ya me empecé a dar cuenta de que empezó a tomar ya una importancia que... A irse un poquito de las manos, ¿no? Claro, a irse un poco de las manos, pero bueno, yo encantado con difumirlo. Principalmente porque estás viendo cómo tu trabajo está mereciendo la pena, y está abriendo una puerta, hasta el momento cerrada, que ya saca a Sanlúcar de la estacionalidad de la primera vuelta al mundo. Claro. Ha sido el primero que ha dicho, pero sí, la primera vuelta al mundo ha sido muy importante, el hito más importante en la historia de la navegación del hombre, pero es que antes hubo otra cosa, y antes hubo la presencia, por ejemplo, del pueblo vikingo en Sanlúcar de Barrameda. Que te voy a decir una cosa, y esto es más serio que serio, yo reconozco a algún vikingo en Sanlúcar de Barrameda hoy, y esto dejaron aquí semillas, ¿eh? Bueno, y una zona que se llama El Pago de los vikingos aquí en Sanlúcar. Sí, pero bueno, no creo que sea por eso, ¿no? Pero sí que es cierto que algún vikingo es suelto por ahí, tú lo ves y dices, este es vikingo, vikingo, este lo traen los N, ¿eh? Sí, sí. En fin, las cosas de la vida. Próximos proyectos, Jesús. Sí, tengo pensado seguir divulgando en redes sociales, que he empezado ahora a divulgar muchas cosas de Sanlúcar, y sobre todo, seguir, tomar también este artículo como base, seguir haciendo cosillas, y bueno, también es el tema de las oposiciones, yo ahora voy a estar centrado en ello, porque es realmente mi objetivo, esto es algo que ha llegado solo, y me planteo las oposiciones en 2025, sacarme mi plaza y dar clase, porque yo realmente el mundo de la educación es lo que me gusta. Pero esto no lo vas a dejar, me parece, ¿no? Ya le has cogido un poco el tranquillo y el gustillo, ¿no? Sí, yo, vamos, haciendo este artículo es cuando realmente me he dado cuenta de que la investigación también es una vía que me gustaría tener abierta y nunca cerrarla. Bueno, pues seguro que conoceremos más de tus investigaciones. Jesús de la Cruz, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos.